¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Che, no se pare, no ve la mesa, se lo he hecho doscientas veces, ya. Quédense sentadito, tranquilo. Quince, quince. Hey, Tommy, 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 Tommy. Sentate y venite más por acá. No, 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 no. Dejala, desarmala y ponela en la bolsa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste cuando yo te pedí algo? ¿Qué te pedí yo? ¿Quién fue con la primera? ¿Quién entró de la mano? ¿No te vas a caer? ¡Despacio! ¡Tengo un dedo! ¡Tengo un dedo! ¡Ve! 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 Si no, si no, si no. Si, si, si. Si, si, si. Ah, si, porque te lleva el agua, te lleva. Ahí hay un montón de agua. ¡Bien! 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 No, 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 ahora no, 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 no. Chachas, no, no, yo les digo, yo les digo, no se puede meter cuando les pintan. Por eso es que no se puede meter cuando les pintan. Si no, no, no. Si no, no, no. Chachas, es que no se van a meter porque no se puede meter cuando les pintan. ¿Yo soy grande? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, eso es que les traes. Yo no lo esperto ¿de los dedos? Tú tienes mucho... ¡Bien! 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 Pase con el 3 y con el 5 que está en el 2. Yo todavía estoy con el 4. No, que me opine. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pase con el 4! ¡Y un mundo explotó! ¡Ahora soy el único! Gracias. 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 Arriba no se puede, chicos, eh. Gracias. 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 Deравida. Gracias. Arriba. En la y en la carpa. Cuerpa. No hay algún. Carlos ¿Lo anotaste? ¿Lo anotaste los siete puntos eso? ¿Lo anotaste los siete puntos? ¿Con la roja? Yo, 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 yo Yo Por afuera, por afuera que está por partida ¿Cuándo hagas? ¿No? ¿Llama la vuelta? Ahí está todo ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué gana golpearte que tenías, ah? ¿Qué gana golpearte? ¿Qué gana golpearte? ¡Bajo! 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 ¡Adiós! ¡Esta! ¡Gracias, Mateo! ¡Gracias! ¡Me voy curado! ¡En el rolo, caray! ¡En el rolo, viste! ¡Pregue la espalda! 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 ¡Por favor! ¡Una... ¡La pasión! ¡No se me caen Whenco! no, pero si lo van a llenar Gracias por el regalo Gracias por ver el video 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 ¡Lota! ¡Gracias! 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 ¡Magazón! ¡Altam! ¡Amica! ¡Amica! ¡Pesión! ¡Pesión! ¡Bien! 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 ¡Vin! ¡El carucha! ¡Arián? ¡Bien! ¡Bien! Continúa ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¿Se puede llevar un poquito más? No, no, no. Se va a llevar. ¡Gracias! ¡Bien, Danilo! ¡Bien! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡Subirá, Pablo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Seba, subí! ¡Subí a la pared! ¡Fumá la pared! ¡Bien! 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 ¡Bien Cállense. Cállense.